Muchas gracias por venir tan rápido. ¿Cómo está, Vale? Está muy mal. Está diciendo puras incoherencias. Dice que los narcos todavía están aquí en la casa. ¿Y dónde está ella? Allá arriba, en su habitación. ¿Vamos? Vale cree que los narcos todavía siguen en la casa. Ya le enseñé el periódico donde dice que Cervanto murió, pero sigue teniendo mucho miedo. Valentina, estamos aquí. Es que no me creen, de verdad. Están tratando como si estuviera loca. Realmente los escucho y... Escucho los balazos, ¿ok? Escucho. ¿Le puedo pedir un favor? Me pueden dejar a solos con ella, ¿sí? Dale, Valentina, por favor. Y ahorita regreso. Gracias. ¡Gracias por ver el video!